¿Qué tal mi gente? Bueno, no pensaba hacer más vídeos sobre Marta Riesco, al menos en el día de hoy, porque pensaba, digo, mira, Diego Raval ha hablado por aquí, creo que ahora está en directo, luego Marta Riesco también, otras historias más, ha subido a Maika, a Joana Morilla, me sensibilizo con todos mis compañeros que están aportando sus opiniones, algunos más acertados que otros con respecto a mi opinión, pero que cada uno está dando su opinión libremente, ¿no? No sé exactamente qué dice cada uno, también os digo, no sé exactamente qué dice cada uno, cada uno, o sea, me refiero, no he visto sus directos de todos, es a lo que me refiero, lo que sí os puedo decir es que yo cuando hago un vídeo, y en este caso vamos a reaccionar al de Albert, me gusta, en haber coincidido en la opinión con Albert Domenech, quiero aclarar que tanto con los vídeos que yo he hecho en todo este tiempo y en los directos, no he estado de acuerdo en todo ni con Diego ni con Marta, he aseado cosas a ambos, ¿vale? Y que tampoco pueden, o sea, no es por no mojarme, es decir, es que lo que no puedo hacer es o blanco o negro, no, es que aquí no hay blanco o negro, aquí hay una persona que es Diego Raval, saca una noticia, la desmiente la protagonista, a Diego le sienta mal que la protagonista lo desmienta, y digamos que el trato que tiene con ella a la hora de hacer el directo es un poco bronco, llamémoslo así, desafiante, podríamos incluso llamarlo así, me puedo creer unas cosas más, otras menos, bullying no veo, o sea, me voy a recalcar en lo mismo, yo creo que bullying es otra cosa, incluso en la definición lo podéis leer y tal, y yo en el momento que Marta riesco, después de ese bullying que dice que ella siente, tú le haces el mono y, ah, no voy a repetirlo, no soy Marta riesco, ella lo hace mejor, evidentemente, pues, ahí ya el bullying, el ánimo retortending este del que tanto hablamos, ahí ya como que se pierde, yo creo que la demanda, si en tal caso es verdad que Marta riesco va a demandar, ahí como que se pierde, ¿no? En el momento en el que tú ya le estás contestando, insisto, una cosa es contestarle, que ella le está contestando, perdonad que me recalque, que me reitere, pero si para colmo le responde, en vez de decir, oye, aquí te has pasado tal y cual, espero una rectificación en menos de 24 horas, o algo así, o si no te demando, eso hubiera sido lo lógico, si tú lo que haces es ponerte no a su nivel, sino peor, evidentemente el problema lo tienes tú, Marta. Yo entiendo que el show va por ambos lados, tanto por Diego como por ti y punto, ¿vale? Los babes he hecho cosas mal y no puedo estar a favor de ninguno de los dos. Bueno, vamos con el vídeo de Albert, porque es que por lo visto, según Albert, posiblemente es raro, pero después de haber subido ella esa historia de Instagram, en la cual pues acusa un poco a Albert Domenech de que ha hecho una mierda de vídeo, que por cierto no argumenta cuál es la mierda de vídeo, no argumenta, oye, aquí, 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 no ha estado bien. Y Albert, pues en el siguiente vídeo hubiera o rectificado seguramente, o hubiera dicho no, no, y lo hubiera aclarado. No solo eso, sino que dice que 24 segundos después, es decir, que ni siquiera te da tiempo a leer el post que él ha subido Albert, dice que una seguidora le había escrito una parrafada 24 segundos después, ¿no? Vamos a ver exactamente cómo ha sido. Vergonzoso. Si me lo quieres contar con el arroba Albert Domenech, me lo cuentas en un reel, en el Chapa Marta, o en lo que te dé a ti la gana, llamándome, hombre, pues un poquito tarde ya, pero bueno, un poquito tarde. No sé si es que a lo mejor sabiendo que había directo, también querías completar la gira, y entrando también en el directo que ya hacía. Sí, bueno, ya lo intentó Albert, ya lo intentó Albert en alguna ocasión entrar en tu directo y le dijiste que no, ¿eh? ...por la noche, no lo sé, no lo sé, ¿vale? Desde aquí, querida desconocida, entre comillas, la querida desconocida es quien le pone el mensaje, quien me pone el mensaje luego, ¿eh? Quiero darte las gracias y un infinito abrazo por cada una de tus palabras, ¿vale? Hay una querida desconocida que le ha... que escribió, y de hecho yo no le he borrado ese comentario, ¿eh? Un comentario en mi caja de comentarios del vídeo de ayer. Vale, vale, vale. Y es lo que... Es en la caja de comentarios de Albert. ...que ella muestra a continuación. Como veréis, es este, una desconocida. Albert comienzo diciéndote que Diego Raval no es periodista, es fotógrafo. Vale, vale. Este mensaje es largo. Es largo. Es bastante largo. Veréis que ocupa tres pantallazos. Me llama especialmente la atención que tú, Marta, subes este mensaje cuando solo hace 24 segundos que este mensaje es publicado. En mi caja de comentarios. Un mensaje que, como veréis, uno, dos, tres... Esto no es largo, ¿eh? Es largo, además os digo una cosa. Muy bien escrito. Tildes, puntos y aparte. Siempre pone para Diego Raval de A. Es decir, con todo lujo de detalle. Veo que tiene comas en las esperas. Que lo escribe y lo redacta bastante bien. Marta se dedica también a redactar. Es redactora. Ha estudiado. Tiene, en teoría, sabe hacer estas cosas. Libro, ¿no? No se lee en 24 segundos. Muy rápido. Me parece localizar un mensaje de una desconocida en mi caja de comentarios cuando solo lleva publicado 24 segundos y luego subirlo a tu stories de Instagram. Pero como te he dicho que soy buena persona, porque lo soy y me considero, y creo que tú eres buena persona y creo que tienes buen fondo, Marta. Y lo digo de verdad. Voy a... Las dudas que me están asaltando, que me han asaltado en las últimas horas sobre realmente la autoría de este texto... Vale. Bueno, vamos a leer el texto. Venga, vamos a leer el texto que ha escrito esta persona. Vale. Esto me lo acabáis de pasar. Yo no he visto el vídeo de Albert, ¿vale? O sea, eso dura... Albert, sabes que te quiero mucho, pero 46 minutos, tío. No he podido, no he podido verlo. Lo siento. Me lo acabáis de pasar. Creo que sé por dónde van los tiros sin haberlo leído. Muchas veces hago esto y luego fallo, ¿vale? Pero bueno. Me imagino que el... el escrito en la caja de comentarios no dice nada en referencia al vídeo porque no ha dado tiempo y era algo un poco genérico que le ha mandado a Albert a sabiendas de que Albert iba a subir el vídeo y se lo tenía puesto escrito así. Es lo que creo que quiere dar a entender Albert. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver si es verdad o no. Usted lo ha acertado. Usted lo ha cierto. Anónima. Albert, comienzo diciéndote que Diego Raval no es periodista, es fotógrafo. Totalmente de acuerdo. A partir de ahora me voy a referir a Diego Raval como fotógrafo o como paparazzi. Bueno, yo creo que esto ya es una chorrada, ¿no? Independientemente de quién lo haya escrito, de la autoría, de si es Marta o es una anónima, me parece una chorrada. Nosotros, a las personas que trabajan en televisión, de hecho, a los fotoperiodistas, a los fotógrafos se les dice fotoperiodista, vulgarmente se les dice periodista, aunque no lo sea. Y para mí, independientemente de cómo yo pueda creer o me pueda caer Diego Raval o cómo lleve su contenido, para mí ha ejercido de periodista. Para mí ha ejercido de periodista durante muchos años y esto es como el fontanero que tiene a día de hoy 65 años o 63 o 62, ha ejercido siempre y no tiene la licencia, ¿no? Antiguamente, pues, no había licencias, ahora sí y evidentemente, pues, una persona que ha ejercido más de X años, pues ya lo es, ¿no? Esto es un poco lo mismo. Seguramente Diego Raval sea más periodista que muchísimo que tiene la carrera, ¿no? Entonces, esto me parece la primera chorrada del momento. Sí, ¿de acuerdo? Vale. Suelo coincidir con tus reflexiones, pero hoy tengo que decirte que este vídeo es un desatino absoluto. Para empezar, porque no conoces lo que Diego Raval ha dicho, ha hecho y ha insinuado de Marta en sus vídeos. Por la parte de Diego Raval, que os quede claro, que también me dicen que no conozco ni sé lo que ha dicho Marta en la otra parte. Por eso digo que ya es un conflicto como que se me escapa, ¿no? Como interno de las cosas que os hayáis podido decir, pero en fin. Ya que has comenzado diciendo que no has visto sus directos y estoy convencida que si los hubieras visto te hubieses dado cuenta que es indecente, es curioso, ¿eh? Porque mucha gente me dice esto, pero lo contrario, que si hubiera visto los directos de Diego Raval me hubiera dado cuenta de los insultos que tú has vertido en ese chat. Lo estoy diciendo solo para contextualizar. Lleva haciendo con esta chica desde hace muchísimos meses. Es más, si se hiciese una línea del tiempo y una cronología de lo que él ha dicho e ha insinuado de Marta, es tan grave que le daríamos la razón a Marta. Y ojo, corta creo que se ha quedado en tallarse todo este tiempo porque es a día de hoy inadmisible. ¿Sabéis qué pasa? Que yo no soy juez. A ver, esto no es un patio de colegio. Yo lo que no voy a entrar aquí es con un pito en mano. Es que claro, nosotros no somos ni jueces ni tampoco psicólogos. Entonces nosotros damos nuestra opinión desde el mayor respeto y objetividad posible. A veces opinaremos parecido a alguno de vosotros, otras veces no. Y eso no significa ni que un día seamos buenos y otro día seamos malos. O sea, lo digo por todos, ¿eh? O sea, no por Diego Arrabás, o sea, no por Alberto Mene, lo digo por todos. A veces que coincidamos... Tú le has dicho esto, tú le has dicho esto, tú le has dicho esto, yo a este nivel no voy a entrar. Siento si me he perdido parte de la guerra, del conflicto, del no sé qué, que conste que ambas partes me decís que me he perdido parte de cosas. Así que lo siento, yo estaba analizando algo más global para no entrar en... Los candidatos a las elecciones... Hay que ir a votar, ¿eh? Bueno, que sí, que ya sé que me diréis que no es de niños, que son cosas muy graves. Bueno, pues si son cosas tan graves, las denunciáis, ¿no? Porque veo que hay como una doble denuncia. Bueno, oye, ya veremos qué recorrido tiene. Que un tipo te insulte, te haga una peineta, te acuse de tener otra carrera, que todos sabemos a qué se refería y no seamos hipócritas en dar otros contextos. No lo siento, es que yo no sé a qué se refería. Se dirija de forma desafiante, amenazante, intentando amedrantarla porque él tiene información que la destruiría, como así ha dicho en muchas ocasiones, no solo repulsivo, sino que hay que denunciarlo públicamente. Muy bien. Y poner de manifiesto a este tipo de gente. Yo fui el primero en afearle algunas de las palabras, conductas, incluida la peineta. Ya está, pero si es que me ha pasado lo mismo. Es decir, yo le he afeado casi todo lo que ha dicho. Otra cosa es que yo me pueda creer más o menos el tema del bullying y tal, pero es decir, el tema del bullying yo no lo veo. Además, es un tuya mía, los dos se están dando. ¿Qué empezó, Diego? ¿De acuerdo? Pero que es un tuya mía que de hecho está continuando a momento de ahora mientras que estoy haciendo el vídeo. Se lo digo a la persona que se esconde detrás de este comentario, que no sé quién es, entiendo que es una mujer, ¿no? Yo no sé quién es. En los tiempos que corren, tal, tal, tal. Decir que de edad cuando le insulta llamando a la tonta es lo menos grave, que la peineta no es elegante y sobre la insulación de la carrera que no le entiendes hombre al ver. Hombre, pues es que no lo entiendo. Sinceramente, es que sigo sin entender. A mí las insinuaciones, no. O las cosas claras o me lo decís. ¿Vale? No lo entendí. No entiendo a qué carrera se refiere. ¿Qué carrera? ¿A qué le está llamando? Es que no... ¿Tengo que ser yo? Pues que sea Diego Arrabal quien lo diga claramente. No lo entiendo. La misma postura que he dicho yo. Yo no creo que le haya dicho ramera por toda la cara. Creo que ha sido por la carrera del famoseo que lleva de que solamente está con chicos guapos y famosos. Es decir, que en vez de elegir a un chico guapo, pues prefiere que sea guapo pero famoso. ¿Vale? Pero en ningún caso le está llamando ramera. Es mi opinión, ¿eh? Es lo que yo creo. Pero bueno, en fin. ¿Vale? Y lo peor no queda aquí es que después de todo esto de este rosario de improperios... Es que es largo, ¿eh? Es que después de este rosario de improperios que fueron muchos pero que ella solo destacó estos dices que ella quien lo hace mal que es ella quien se aprovecha para reivindicarme y que a ti te desconcierta. Pues sí, me desconciertan muchas publicaciones de Marta, vuelvo a repetir, me desconcierta cómo se hace la víctima muchas veces Marta con algunos stories y lo vuelvo a repetir. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque no me vais a hacer cambiar de opinión. ¿Por qué? ¿Esto qué es? Es que vamos a ver si... A ver si me habré ido de la vanguardia para estar en un sitio... Es que en ningún momento... Me imagino que Albert pensará en esto más o menos lo mismo que yo. En ningún momento yo no... Voy a hablar por mí, ¿no? Que no creo que Marta Riesco esté tocando las palmas, ¿no? Pero que es una persona polémica, que... impulsiva, que debería corregir esas cosas a la hora de canalizar su sentimiento. Sí. Debería de... Y luego, que ella estaba diciendo, por ejemplo, ayer esto, que le gusta que sean críticas constructivas, como por ejemplo de impulsiva, pues creo que estoy siendo bastante honesto. La impulsividad, en caliente, no actúes en caliente, no digas cosas sin pensarla, repósalas dos o tres horas por lo menos y ya luego piensas qué repercusión puede tener que yo diga esto. Bueno, esa es mi percepción, pero esa percepción mía ¿es real o es que estoy quizás exagerando? Luego, abanderarme como... como la persona que trata el bullying para que luego vengan las editoriales o me pregunten las revistas. Bueno, es que hay gente que no está aquí metida en YouTube, pero tendrían que ver todos los vídeos para ver realmente si lo que te está ocurriendo según tú es real o no. porque yo creo que todos hemos criticado a María Patiño y no ha venido María Patiño a decirnos hay que ver esto o lo otro y nos habrá visto, nos habrá visto, Rocío Barrasco nos ha visto, Fidel nos ha visto, o sea, nos han visto todos y saben perfectamente lo que hay. Y si alguien se ha pasado del límite, pues seguramente se habrá llevado una demanda o se la podrá llevar todavía a momento de ahora. ...con libertad y voy a tener mucho menos libertad de la que tenía en la vanguardia. ¿Nos hemos vuelto locos o qué pasa aquí? Y no, lo de Diego no es un calentamiento, yo entiendo que esto es una opinión y la respeto perfectamente, pero dejadme que yo también dile a mí, no, vale, Marta le responde del mismo modo, es más, para que veíais la inquina hacia esa persona cuando ella, que Marta haya desmentido la noticia que ha dado de Abrabal no la autoriza a esta dirigida, Marta es una persona que está pasando por un problema de salud mental y dar visibilidad a esto a pesar de la exposición y vulnerabilidad que le supone es una opción igual que yo no he dicho lo contrario, que yo no he dicho a quien esté escribiendo este texto, que ya no lo sé, yo no he dicho lo contrario. A quien está escribiendo este texto, que ya no lo sé, no ha dicho lo contrario, si yo creo que ese texto ya estaba, ya estaba escrito de antes, yo creo que ya estaba como escrito de antes, es muy, no dice nada en concreto de Albert, cuando dices esto aquí en el minuto tal, no dice nada de eso, es como muy ambiguo, es como si estuviera escrito previamente a haber visto el vídeo, no sé, como si estuviera predeterminado, previsto, de cuando Albert saque el vídeo le voy a meter un comentario que yo sé que él los lee. Contrario. Que a lo mejor a mí también me lo ha escrito, pero yo como no leo tanto, la verdad, no tengo tiempo de leer tanto, pero creo que tengo, tengo muchos vídeos entre el canal y no tengo tanto tiempo, pero intento leerlo, ya sabes. Creo que tengo derecho como lo que os dé la gana, youtuber, propietario de un canal, periodista, como Albert, de si yo tengo dudas sobre cómo se gestiona un tema relacionado con la salud mental, denunciarlo y decirlo. Que vosotros me decís que es tan válida como el de no hacerlo, que me parece bien, que me parece bien. Yo no lo haría así, pero que me parece bien que lo haga él. Yo con respecto al bullying ya lo he dicho, yo no soy psicólogo, pero yo creo que el bullying yo lo entiendo como siempre, porque a ver, todos hemos visto bullying en el colegio, esto, lo otro, en un trabajo, moving, lo hemos visto, de cómo tres o cuatro le dan, le hacen la cama a la otra persona, eso lo he visto yo, lo he visto, no he participado, me he quejado, esto, lo otro. Ese tipo de cosas, yo me he revelado ante ese tipo de circunstancias. Si yo viera que a Marta, no, es que con uno sí, con otro no, no, perdona, yo solamente reacciono a cosas que son injustas de personajes famosos. Yo en Salseos de Compañeros solamente entro, a no ser que sea para defender a mi amigo, a alguno de mis amigos, en este caso, que algún famoso tenga alguna disputa con un youtuber. Entonces, y ahí, pues no me queda más remedio que comentarlo. Pero yo, por ejemplo, entre dos youtubers, ahí sabéis yo que no entro, a no ser que haga falta que mi opinión, porque yo era testigo de algo, le haga falta a un compañero, como lo ha pasado en alguna ocasión, a Javi Libreira con lo que pasó con Ave Nocturna y evidentemente, pues como yo era testigo, no voy a dejarlo mal, ¿no? Simplemente aclarar eso. Pero en temas de entre dos youtubers, ya hace tiempo, no digo que nunca lo haya hecho, ya hace tiempo que no quiero entrar. Evidentemente, estamos hablando de Diego Arrabal, Marta Riesco, personaje y personaje. Llamadlo como queráis, para mí, dos personajes televisivos, me refiero. Eso sí, creo que se pierden muchas cosas en esa gestión, es una opinión personal, si queréis me callo y no digo nada, pero eso ya sería en otros tiempos. Que empieza por D de dictadura. Marta es una persona que está pasando por un problema de salud mental y de visibilidad a esto, vale, en caso de que este vídeo las críticas vuelvan a caer en la persona que ha sufrido los agravios, el que insulta sale de rositas. Es que yo no soy juez y es que no salió de rositas, es que yo con Diego Arrabal fui contundente, es que yo no sé qué vídeo habéis visto, sinceramente. Para mí no son dos niños tirándose globos de agua. Me pregunto lo mismo, es que yo he criticado lo malo que no me ha gustado de Diego Arrabal y lo malo que no me ha gustado de Marta Riesco. Ahora, que tengo que estar lamiendo la espalda a los dos para que, o sea, eso querría y tanto por Albert como por mí, como mis compañeros, cada uno ha dado la opinión que ha creído conveniente. Evidentemente, pues, el que está a favor de Marta Riesco estará más a favor de un youtuber, el que está a favor de Diego Arrabal estará más a favor del otro youtuber y el que esté más a favor de ninguno de los dos, pues, a lo mejor no está de acuerdo con ninguno porque más o menos todos hemos criticado o a uno o al otro. Es un señor llamando loca, insultando a una persona de manera reiterada. Diego Arrabal ha hecho público su depresión, él ha sido el que ha contado en sus directos lo que ha sufrido, no lo cuenta ella y lo destapa hoy. Igual tendrías que verte los vídeos de Diego Arrabal, creo que lo verías todo como lo has trasladado, también la entrevista de la noche con Marta, con Masí, lo voy a ver todo. Voy a tener horas para verme toda la ruta del bacalao, toda la gira, voy a estar viéndome toda la gira ahora, no tengo otra cosa que hacer. Sé que este comentario no es popular, no, bueno, no sé si no es popular o no es popular, es un comentario que me desconcierta y suscitará muchas críticas porque esta chica tiene mucho hater, mira, esta chica tiene mucho hater y todos tenemos mucho hater, todos. Bueno, eso me encanta, es que cuántos haters tengo, pero es que todos tenemos. Un día, un día al ver, desde aquí te lo digo, tendríamos que sacar todos los comentarios por día, de decir, este es el día de hoy, para que lo vean, es que parece mentira, hoy he tenido que bloquear uno en Info Influencer que venía de canales españoles, de mis canales españoles que hacía que lo tenía bloqueado tres años en los dos canales principales. O sea, para que veáis el nivel de acoso que pueden llegar algunas personas a ver cómo te puedo pillar, cómo puedo comentar en contra tuya, pero no tengo la oportunidad porque me tienes bloqueado. Y dijo, bueno, en este canal no me tienes bloqueado, para que os fijéis. Y yo eso, pues no le doy mayor importancia, bloqueado y listo. Yo no he dicho, me han hecho bullying y nada de eso. Aquí sé que me voy a poner también serio, basta ya. Yo también tengo muchos haters, yo también he sufrido comentarios nombrando a mi medio de comunicación para que me echaran. Y en ningún momento he usado la palabra coso ni la palabra bullying. Yo. Bueno, quiero decirte... Yo jamás lo he utilizado tampoco y hay canales que están conmigo ping, 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 que me dedican a lo mejor hora y media de su directo. ¿No habéis visto quejarme? Es lo que hay. Yo no lo considero bullying, considero que se pasan, que no les caigo bien y ya está, pero bullying no lo considero. Si lo considerase, tomaría medidas, no os preocupéis. que no estamos solos en el mundo, que todos los que estamos expuestos a día de hoy y damos opiniones, todos, todos, absolutamente todos tenemos haters y tenemos hate, todos. Basta ya con el es que el pobre está... No, no, no. Bueno, pobre sí, yo ojalá que nadie tuviera hate, pero todos estamos pasando por lo mismo. Hay una regla, hay una regla que desgraciadamente es así. Cuanto más te expones, más hater. Es así. Yo no he decidido por los demás exponerse más o menos. Bueno, pero hay que ser honestos, es inadmisible lo que se está haciendo con ella. Vale. Bueno, pues muchas gracias seguidora anónima, imparcial, voy a tener en cuenta tu opinión, pero por favor también, igual que yo, dejo que os expreséis con opinión, dejad que exprese mis opiniones también, vaya. Y luego Marta, pues culminó Gracias Desconocida. Tu fusión Water Magic parece magia, aquí lo es. Ponerse protección en verano, mira que los anuncios valen pargo. A ver que aquí, Gracias Desconocida, gracias, no sé, hay como mucho, ¿no? Bueno, y gracias a esta persona también escribe justo un par de comentarios después en el mismo vídeo. Y esta persona, y esta persona que tú, que tú has puesto este comentario, este comentario yo lo borré solo verlo porque tú Marta aquí me mencionan todas las historias. Que sepas que este comentario yo lo borré. Cuando lo vi, lo borré. Y que sepas que también me parece éticamente reprobable que cojas comentarios de mi canal que están hechos en mi caja de comentarios y los expongas tú en el tuyo. O sea, que tú expongas lo que te dicen de bueno y de malo en tu Instagram me parece muy bien, pero yo hasta donde sé no me he ido nunca a tu Instagram a buscar un comentario negativo sobre mí y me lo he puesto en el canal. Este comentario está borrado, que lo sepas absolutamente. Es que no podemos llegar a todo, pero sí, evidentemente Albert lo vio y lo borró. Si hubiera puesto uno mío hubiera hecho totalmente lo mismo. Evidentemente no llegamos a todo. En el caso de Albert, si saca un vídeo, no sé cuánto saca, uno, dos, dos, tres vídeos al día, no sé cuánto saca, pero fijarse, comentario, 430, 430, imaginarse algunas parrafadas así. ¿Queréis que a Albert Domene le da tiempo de leerlo todo? No, a mí tampoco. Saco muchísimos vídeos en tres canales distintos. Burrada. Evidentemente, pues hacemos lo que podemos. Intentamos todos los días, o al menos hablo por mí, intento todos los días en algún vídeo decir, oye, en este voy a leer un poquito si tengo que borrar algo, si tengo que poner corazón, si tengo que poner gracias, si tengo que responder o aclarar algo, pero en fin. Bueno, lo dejamos por aquí, el vídeo, se ha ido a un ratillo. Bueno, voy a aparecer un vídeo de Albert, ¿no? También, de los larguitos. Bueno, que nada, muy de acuerdo con Albert, creo que ha desmontado bastante bien esto. Yo no creo que esto sea casual, no creo que esté tan bien redactado y tal. Puede que sea de Marta Riesco, no lo sé, no lo sé, no, no, me quedo con la misma duda que Albert, pero curioso y raro que los 24 segundos de haberse emitido el comunicado, el vídeo, pues haya salido ese comentario y tal, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, dejadme en la cajita de comentarios vuestras impresiones. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!